¿Qué tal amigos? El día de hoy, 11 de noviembre, vimos que el dólar nuevamente siguió ganando terreno frente a las principales monedas del mercado. A pesar de estas presiones, el Real Brasileño logró acumular pequeñas ganancias, pero el peso no pudo contener las presiones poniendo fin a su racha ganadora de seis días. En temas electorales, el secretario del estado de Georgia anunció que las autoridades electorales del estado llevarán a cabo un reconteo de las boletas de las elecciones presidenciales, el cual se espera que comience esta semana para lograr terminar el proceso antes del 20 de noviembre. Además, esta mañana la campaña del presidente Trump presentó en una corte federal de Michigan una demanda más para impugnar los resultados de las elecciones, sumando la tercera acción legal en los tribunales de este estado. Mientras tanto, la transición del poder ejecutivo continúa estancada, con un congreso dividido con una pequeña mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Con ello, la paridad peso dólar alcanzó un nivel de 20,51 unidades al cierre de la sesión, que implicó una depreciación de 1% que equivale a 20 centavos, registrando un máximo en 20,61 y un mínimo en 20,25. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monix.